Projecos metrán, según las pupilas matemáticas del subjeto ya de fin, mesura los fenómenos sentimentales, intelectuales, sensacionales, adoptando el sistema métrico decimal como unidad inicial y el dólar como unidad. Casarse por por, matarse por por, aterredarle a los pechos delitos de los niños sin alguien de la puta, y cinematográficándose a lo largo de las crisis de la ciudad y es un problema. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video